de los partidos políticos. Los diputados aún tienen dudas si realmente incluirán esos temas, bajo el argumento que pueden ser inconstitucionales, mientras otros están preocupados respecto a que algunos artículos afectan a los partidos, por ejemplo, el aumentar el número de afiliados o que los comités cívicos puedan postular a candidatos a diputados. La comisión tiene ocho días para emitir un dictamen respecto de la propuesta. Si es favorable, deberá trasladarla al Pleno para que con 105 votos y en tres lecturas quede aprobada y posteriormente se envíe a la Corte de Constitucionalidad para que le dé el visto bueno. Bueno, y luego que la CICIG revelara a la red que lavó más de 937 millones de quetzales a favor de tres altos miembros del partido líder, entre ellos Edgar Barquín, vicepresidenciable de Manuel Valdisón, este reaccionó publicando en su cuenta de Facebook su punto de vista del caso. Valdisón respalda a Barquín y aprovechó para culpar a la comunidad internacional, a la prensa, a los medios nacionales e internacionales de conspirar desde hace más de un año para evitar su inminente victoria electoral. Eso dice el texto del comunicado, Valdisón cierra diciendo que su compañero de fórmula es una víctima de ataques evidentes con tintes políticos, lo que muchos se preguntan si las escuchas telefónicas están allí y están al parecer evidenciando estas comunicaciones telefónicas. ¿Cómo hará Barquín para defenderse? En otros temas importantes continuamos con la información y es que el tercer miembro de líder involucrado en el escándalo de lavado y política es el diputado Jaime Martínez Loaiza, electo por Jutiapa. El congresista aclaró que Francisco Morales, áreas, dólar, Chico, el presunto lavador de más de 937 millones de quetzales, no le regaló un millón de quetzales para realizar las asambleas del partido. Martínez Loaiza dice que Morales le hizo un préstamo que luego pagó con los fondos de esta agrupación política. El diputado Jaime Martínez Loaiza, acusado por la CICIG y el Ministerio Público de pertenecer a una red de lavado de dinero, desmintió las acusaciones y dijo que se habían desvirtuado los hechos. Martínez aceptó conocer a Francisco Morales, alias Chico Dólar, quien de acuerdo con la investigación financió con dinero ilícito al partido Gana, pero para el diputado todo se trató de un préstamo. En el momento ese, pues me dijeron ellos que había necesidad de buscar recursos. Conociendo al señor de que tiene grandes empresas en Jutiapa y que colabora apoyando a cualquier persona, pues llegamos nosotros a pedirle de favor que nos hiciera un préstamo al partido de la Gran Alianza Nacional. Un préstamo, no fue apoyo político como dice la CICIG. El supuesto préstamo fue de un millón cien mil quetzales y Martínez Loaiza aseguró que se pagó en 2012. En la conferencia de prensa mostró copia de los cheques que se cancelaron a la agropecuaria El Campesino. Se le solicitó el préstamo, se hizo un documento por medio de abogado en donde el partido se comprometía a cancelarle el millón y algo que prestó el señor este para cuando viniera la deuda pública del partido. Al cuestionarle respecto a por qué solicitaron el supuesto préstamo a Chico Dólar, dijo que era por la capacidad financiera que contaba el empresario, pero si era ilícito o no, era responsabilidad de Morales. Martínez renunció a la Secretaría General de la Gana y a su derecho ante juicio, aunque eso legalmente no es permitido. Además calificó las acusaciones en su contra como una persecución política. Bueno, parte de la información que estamos compartiendo esta mañana con todos ustedes, siete de la mañana ya en nuestro país. Y es hora de ver lo que sucede también en el interior de la República. Las departamentales. Noticias del interior de nuestro país y por supuesto las compartimos con ustedes. Ponemos en pantalla la portada de este matutino, el Quetzalteco, para conocer la información que tienen para nosotros. Persiguen a señoritas para prostituirlas. Dos capturados en Huitán. Delincuentes. Las buscan y contactan vía Facebook. Sisi sacude a políticos. Es lo que vemos ahí en pantalla. Mueren en su cumpleaños. Regresaba de convivir con sus amigos cuando chocó contra un camión. Esa y más información del ámbito nacional e internacional la puede encontrar en el Quetzalteco. Y el año pasado las lluvias destruyeron un puente sobre el río Punilá en el departamento de Zacapa por problemas presupuestarios. El arreglo de este no se había concretado, afectando a varias comunidades de esa área. Veamos. El año pasado el invierno destruyó parte del puente sobre el río Punilá y dejó a varias comunidades incomunicadas, por lo que fue necesaria la colocación de un puente Bailey para que los vecinos lo utilicen. Pero ahora se inició su reconstrucción. De vecinos, unas 20 mil personas que tengamos que pasen puente a puente con vehículos, pues. Puede ser más, pero con vehículos. Tenemos parte de varios nuevos, Pueblo Modelo, Nopalera, Jampú, Mazanotes, Lampara, San Pablo, las seis aldeas que están al lado por acá. Se retardaba mucho el bus y llegábamos tarde. Hoy ya va a ser menos tiempo. Sí, menos tiempo. Cuando el puente fue destruido por el agua, los vecinos tenían que pasar por un lugar peligroso, por lo que con la reconstrucción serán beneficiados. Ahí sí que nos va a beneficiar bastante por nuestro trabajo. Y la vez pasada que se arruinó teníamos por el otro puente, muy peligroso, muy solo y en moto, ¿verdad? Porque a la aldea que vamos, entonces nos perjudica bastante por ser mujeres. Esa y otra información departamental la estaremos ampliando más adelante en BLM Noticias. Quédense con nosotros, aún hay más. Muchas gracias, Lorraine, por la información. Y ahora sí tenemos que recorrer el mundo. Hay otras noticias importantes. Lo hacemos en tiempo real y luego le pasamos el plan internacional. Vamos. Hablamos de lo que está titulando en esta mañana la noticia al día desde Venezuela. Dice el titular, el presidente Nicolás Maduro viajará a Brasil para participar en la cumbre del Mercosur. Nicolás Maduro informó que viajará a Brasil a participar de esta cumbre de jefas y jefes de Estado del Mercado Común del Sur, Mercosur y estados asociados. Me voy al Mercosur, voy a Brasil, dijo, hay que crear condiciones para ir haciendo ruta al Mercosur, manifestó durante el acto de inclusión de 6 mil taxistas y choferes al sistema de seguridad social venezolano efectuado en el estacionamiento del poliedro de Caracas. La cumbre de jefes de Estado se va a realizar hoy en Brasilia, Brasil y estará presidida por la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Previo al encuentro de los mandatarios, se realizó ayer jueves la cumbre de cancilleres del Mercosur y un encuentro al que asistirán cancilleres de países miembros y asociados al bloque comercial creado en el 91 y cuya presidencia pro tempore pasará a Paraguay este día. Más noticias del mundo justo en este momento. El próximo miércoles Grecia estará implementando las primeras medidas de su tercer plan de rescate, lo que ha sido visto con buenos ojos por la Comisión Europea, que por el momento se encuentra satisfecha. Europa está satisfecha. Tras el voto del Parlamento griego a favor del trato alcanzado con la Eurozona, portavoces de la Comisión Europea expresaron que el acuerdo permite pavimentar la reconstrucción de la confianza en Grecia. Las reformas son muy amplias, atacan problemas estructurales en el sistema impositivo, en pensiones y en gestión de las finanzas públicas. Grecia debe adoptar para el miércoles la reforma del IVA para recaudar más, así como crear una autoridad fiscal independiente y un mecanismo para reducir gastos en la desviación de los objetivos fiscales. Estas son algunas de las medidas exigidas en el primer tramo necesario para negociar el tercer rescate financiero a Grecia. Después de una noche de protestas contra el trato, la calma volvía a las calles de Atenas, donde no todo el mundo se alegraba tanto como la Eurozona. Necesitamos el rescate, pero no en estos términos. Son devastadores para la economía griega. Aunque lo necesitamos, no necesitamos un rescate como este. El nuevo programa, sujeto a condiciones extremadamente duras para Atenas, asciende a más de 89 mil millones de dólares en los próximos tres años. Sin dinero en sus arcas, Atenas necesita ahora un préstamo puente que saldría de los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Pero para usar este mecanismo, los 28 miembros de la Unión Europea deben dar su aprobación, algo que podría definirse este viernes. Una polémica valla es levantada por Hungría para detener la migración a Europa. Este acuerdo temporal, al estilo del Muro de Berlín, refuerza las fronteras con Serbia con material especial que cubre cuatro metros de alto. Con estas mallas metálicas que un grupo de soldados baja del camión, Hungría quiere frenar la entrada de migrantes. Desde el lunes construyen una polémica valla de cuatro metros de alto en la frontera con Serbia. Se trata de un arreglo temporal que abarca apenas 150 metros de los 175 kilómetros que ambos países comparten. Y es que esta es, además, una de las fronteras de Europa que los migrantes tratan de alcanzar para llegar después a países como Austria o Alemania. Casi 78 mil personas entraron ilegalmente a Hungría desde Serbia en lo que va de año. Migrantes que llegan en su mayoría de Afganistán, Irak o Siria en busca de asilo. El futbolista Alcides Gigiá, autor del gol que le dio el triunfo Uruguay sobre Brasil llamado el Maracanazo, falleció a los 88 años de edad en la fecha exacta en la que su hazaña cumplía 65 años. Ya forma parte de la historia del fútbol por ser el autor del gol decisivo que coronó Uruguay campeón del mundo en 1950 en el Maracaná. El legendario jugador murió de un paro cardíaco según confirmó su esposa cuando se cumplían exactamente 65 años del Maracanazo, histórica gesta del fútbol celeste. El futbolista era el único superviviente de las dos selecciones que chocaron aquel 16 de julio y que dio su segundo título mundial a Uruguay. Más noticias del mundo en breve aquí en Belém Noticias, seguimos con más desde Arcadia. Muchas gracias por la información Alejandro y tenemos que dar una vuelta a la página para seguir hablando y compartiendo algunas otras noticias importantes y esto tiene que ver con la actividad deportiva. Seguimos hablando por supuesto de esto con Crista García. Vamos contigo Crista. Gracias compañeros, ya estamos listos para seguir hablando del deporte nacional y ahora tenemos que repasar lo que ha sucedido en Toronto 2015. Ellos, nuestros atletas, nos han representado muy bien y nos han respondido con varias medallas de oro y también de bronce. Vamos a destacar los mejores momentos del taekwondo y también panamericanos de la marcha. Más adelante aquí en los deportes, veamos. Hoy continúa la actividad de la delegación guatemalteca en los Juegos Panamericanos de Toronto. Gisela Morales volverá a la piscina, además del ecuestre, el tiro con Sergio Sánchez y la continuidad de la navegación a vela. A las 9 de la mañana, el ecuestre arranca su participación con la fase de clasificación. Tiziana Vili, Sarca Colacova, Estefany Bram y Álvaro del Valle competirán en la prueba de completa de adiestramiento. A las 9 de la mañana, arranca la participación del tiro con Sergio Sánchez en la modalidad de pistola de 50 metros. Además, Octavio Sandoval en el rifle tendido. Y a las 10 de la mañana, serán las rondas preliminares de la natación en los 100 metros dorso con Gisela Morales y Luis Martínez, mientras Gabriela Santis lo hará en los 400 metros libres. El domingo, continúa la actividad de la delegación en los Juegos Panamericanos de Toronto, con el debut de la marcha y el taekwondo, quienes son favoritos para buscar medallas. A las 7 de la mañana, los ojos estarán puestos en la marcha, donde los esposos Barrondo buscarán acceder a medallas. Mina Ortiz lo harán los 20 kilómetros y a las 9 de su esposo, Eric Barrondo, además de José Raimundo. Después del mediodía, será el turno del taekwondo, con las rondas preliminares y finales. Acá las dos máximas cartas, Elizabeth Zamora en los menos de 49 kilogramos y Francisco Palacios, en los menos de 58 kilogramos. Además, se desarrollará el pentatron moderno, el racquetbol, tenis de mesa, boxeo, ciclismo, ecuestres, golf y el tiro. Este sábado concluye el Centro Básquet de México a nivel sub-17 y donde Guatemala buscará una de los tres boletos para el premundial de su categoría. En este torneo participando...